Música Hola, bienvenidos una semana más Y aquí comienza el pastel de Pasando a los Cupares Está de cámara, mira, esta está lista Esta está lista Esta tampoco está lista La única que está lista soy yo Pero no pedía Por del 2010 ¿Sabes por dónde están las chiquillas? Que es para descansar Acá hay una ¿Cuál soy? ¿La bonita o la de la cicatriz? La bonita, recuerda que está en Australia Aquí tenemos otra más No me dejaste ¿Quién es? No sabemos quién es La bruja de... La bruja blanca La bruja blanca que es buena para... Con ser animadora del pastel Ahí está, se supone que ella debería estar haciendo esto Y tiene que hacerlo la invitada Lo encuentro inmerosímil Esa situación Inmerosímil ¿Quieren conocer a nuestra invitada? Aquí se las muestro Acompáñenme ¡Hola! 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 Conozcan a ella, Camila Lorita Mi amiga llegó en la tardecita Preparada, toda transpirada Camino cerro y cerro por llegar Pero está acá Sí Teníamos un jarrón de agua Última cargada ¿Con qué cosa cargaba? ¿Cargaba? ¿No? Esa cosa no ¿No? ¿Ya? ¿A qué Camila tendremos hoy? ¿La que conocen? ¿Va a bailar nuestra amiga? No, tú sabes que esa no baila Rueda Y esta es Palabrua Hola Jessica, ¿cómo estás? Bien, aquí ¿Viniste de Melena ahora? Yo pensé que era Evelyn Mate La Rafa y la Carla No es la 2 Pero ella no es de Pecanito Daltonica ¡Hola Marecita! ¡Hola! Hoy vienes completamente rubia Rubia Para todos ustedes Rubia Van a ver un buen show Mostrar el anoy Todo, 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 todo Y ella dijo que vino más perra que nunca Se perra envenenado Ya son 10 para la 10 Estamos a pronto de comenzar Mira la otra Nos parecemos hoy un poco Hola Encontré parecida a la Paz ¿Qué Paz? Me han dicho Pero me han dicho que mi drag es mejor ¿Qué Paz? La Jessica ¿Te parecía Himano y así? ¿Qué Paz? 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 Vamos a comenzar nuestro octavo capítulo Amiga Qué rico tener acá Gracias por aceptar la invitación Está recién comenzando ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Uh! ¿Tiene? ¿No tiene? ¿No tiene? ¿No tiene relleno? Ya no, no, no... ¿Qué hace la perra acá? ¿En un programa? Pero si la perra está llevando La останавливaje ¿Qué hir alリ arcanza? Una ¡Ah! ¿Qué? 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 inhos jessica johnson Directamente de Val Val Paraíso Vamos a dejar en este espacio A la señorita Camila Loretti 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 Amiga, ¿cómo lo pasaste esta noche? Estupendo, reí, lloré No, no lloraste Y reí, lo pasé maravilloso con nuestra invitada ¿Qué te pareció ella? ¿La encontraste como mentirosa? Cosa cínica Flaca O sea, ¿tú dices que antes era más? No sé Pero Dios sabe Son nombres de las congeladas Por parte ¿Qué pasa con el marido? Te crees rica, ¿sí? Más que rica, rica Ahí está la vanes Atrás tuyo ¿Algo que decir de nuestra animadora? De Chalito Un comercial Gonzalo Cháñez Así que lo conozco No sé Sabes la vida de todo Vamos con la siguiente transformista Paula Paula Berri No, me encanta la Paula Berri Ay, lindo pez Me encanta mi negra loca Mi negra loca La Constanza, ¿ves quién va, wey? Igual es como un poco loca Ahora está un poco tranquila Fran Carrera Tuvimos sus roces Lo hablamos en el Aster Pero se aclararon y ahora Estamos nomás bien Amiga URAN DRUX Mira, a la que estoy viendo Mejor pasapalabra Bueno, me interesa Zara Berri Me encanta la loca Soñar Elena de la Q 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 Ay, la vieja loca Es igual que yo Pues de lengua Tenemos un ranking para todos ustedes El ranking musical Sonido de los que Escuchemos Yo No 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 Y si no la pasora ni llamar a palabras, me llamo el plan para Mi vida no soy así, no me interesa que desde mi Oye, llame con las personas que te hacen Oye, llamarla Oye, soy así Oye, soy canto Porque no me iba a decir la purosa Oye, por favor, soy una diosa Mi vida no soy así, no me iba a decir la purosa Oye, llame con las personas que te hacen Oye, llame con las personas que te hacen Oye, llame con las personas que te hacen